Listo, ahí ya se está grabando. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias de nuevo por estar en esta sesión. El día de hoy, pues cerramos con broche de oro esta semana del foro de egresados, estudiantes y empleadores. Este es un esfuerzo que realiza la Facultad de Ingeniería para vincular ya sea egresados o empleadores con los alumnos, es decir, que gente que trabaja en temas de agua en la vida real le platique a los alumnos cómo es, cómo ha sido su experiencia. En el caso de los egresados, qué les gustó de las clases, de las materias, cómo fue su experiencia estudiando. Entonces, el día de hoy me siento muy orgulloso, muy satisfecho de presentar al maestro Sergio Enríquez, que actualmente se desempeña como empleado de la planta tratadora de aguas residuales en la ciudad de Norlin, en Colorado. Entonces, sin más, ya le cedo la palabra, ya platicamos ahí un poquito. Va a tener más o menos una media hora, unos 40 minutos en las que les va a platicar a ustedes como alumnos y luego vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Realmente, la idea de esto es que sea algo muy dinámico, muy fluido, que intervengan, que alcen la voz. De veras, es bien, bien importante que participen porque estos eventos son para ustedes, son para ustedes, para los alumnos. Y la idea es que sean lo más enriquecedores posibles. Entonces, sin más, le cedo la palabra a nuestro ponente. Adelante, maestro. El micrófono es tuyo. Ok, muchas gracias, Miguel. Este, bueno, pues primero que nada, a ver, me siento un poco rarito. Ahí estoy ya. Primero que nada, presentarme. Mi nombre es Sergio Enríquez Hernández. Estudié una licenciatura en la Facultad de Sociotecnia y Ecología. La licenciatura en Ecología. Posteriormente estudié la maestría en la Facultad de Ingeniería, en aquel entonces llamada, pues, maestría en Ingeniería en Hidrología Subterránea. Y platicando un poco de mí, pues, yo trabajé en México. Trabajé como supervisor ambiental por un corto periodo de tiempo para la industria minera en Chihuahua, en Coahuila. Antes de eso, trabajé para una consultoría ambiental en Chihuahua en temas relacionados con hidrología superficial, erosión y conservación de suelos, apoyando con los muestreos de vegetación. Y flora afuera, no, no tanto. Después tomo la decisión de probar suerte acá en los Estados Unidos. Me vengo para acá. Duré un ratito en acomodarme. Duré más o menos dos años batallando. Primero que nada, por el inglés. Y la otra cosa es que las oportunidades que tenía yo, bueno, que tuve en aquel entonces para trabajar aquí en cosas relacionadas a mi formación académica. Era como, era como tipo pasantías. Entonces, a mí se me dificultaba mucho porque si bien a la mejora a largo plazo, pues, era, era algo, pues, redituable porque, pues, eran trabajos muy buenos. Este, a corto plazo, pues, muchos de esos trabajos no te pagan. O sea, más que nada, es como un trabajo social. Este, cumples con tu periodo de prueba y, pues, ya depende, ¿no? De si te quedas o no. ¿Por qué digo que no lo tomé? Yo tengo, pues, yo tengo una niña en México y, pues, tenía que, aparte, mantenerme aquí y, este, y, pues, aparte, mandar dinero para allá. Y, pues, no, no fue una opción para mí. Entonces, en este inter, lo que hago es empezar a, a buscar, no, pensar a futuro. Bueno, si quiero trabajar en la industria relacionada con la ideología, este, ¿qué puedo hacer? Empiezo a buscar y me doy cuenta de que hay muchas pacantes para trabajar en plantas tratadoras de agua y de aguas residuales. Entonces, veo los perfiles, cumplí a la perfección o cumplimos todas las personas que, que estudiamos allá en la maestría a la perfección con eso. Y desde ahí como que empiezo un poquito a, a enfocarme, ¿no? A ir, a ir tras eso, pues, platicando un poquito de mi experiencia personal. Yo lo que hice en aquel entonces fue, en YouTube está todo ahorita, yo creo que es la herramienta de trabajo de todos. Entonces, eh, busqué las preguntas más comunes, eh, a entrevistas que hacen aquí los, los gringos. Eh, pues, lo que hice fue como que en una, en una hoja de Excel, este, vía video uno, ¿no? Y más o menos que son las cinco preguntas que hizo esta persona, ¿no? Y empecé a hacer mi basecilla de datos. Eh, llegué a, a una conclusión como de que seis o siete preguntas eran las, las mismas, eh, constantes, por así decirlo, con todas las personas y literalmente fue lo que me aprendí, este, las preguntas, las respuestas. Me grabé, tengo unos amigos que son de aquí gringos, ellos me, me ayudaron con, con la comunicación y ya, pues, más o menos me, me guiaron. Y dicho y hecho, cuando tuve mi entrevista en tal y cual, o sea, fueron las mismas preguntas que ya había estudiado. Eh, pues, eso causó una muy buena impresión y, y pues, eh, me aseguró un trabajo. Eh, nada más como paréntesis, antes de empezar, eh, en el trabajo en el que estoy ahorita, trabajé para otra ciudad que se llama Westminster, está aquí a un lado de Denver, yo aquí a Renton, Denver. Eh, con ellos fui a la entrevista, mi inglés era muy malo, es muy malo todavía, no, pero en aquel entonces era pésimo. Este, aplico para trabajar en el agua tratadora de aguas y una persona, un supervisor, la encargada del departamento, que sería, yo creo que ya en Chihuahua como saneamiento, como los, los que le dan mantenimiento al drenaje, es la que me dice, oye, disculpa, si no te quedas en la planta tratadora de aguas, este, te importaría trabajar para nosotros y pues yo lo que quería era salirme de la cocina, no, entonces acepté ese trabajo y ese trabajo, eh, pues nada más me gusta mencionarlo, porque a mí me sirvió mucho lo que era sistemas de información geográficos, eh, porque en ese trabajo, pues básicamente, aquí yo creo que todas las ciudades tienen todo, este, mapeado, entonces para encontrar alguna, a mí mi función en ese trabajo era, eh, trabajar en una van, lo que sea, nos metíamos un tipo de robot, eh, a las líneas de drenaje, y con eso íbamos grabando todo lo que había por adentro, no, este, para ver si las, eh, las iba a decir pipa, no, perdón, las tuberías, este, presentaban como algún tipo de, que se puede decir, a lo mejor si necesitaban mantenimiento, aquí es muy común que las raíces de los árboles crecen alrededor de las tuberías, las quiebran, lo que sea, eh, bueno, pero causó muy buena impresión que, que yo, eh, sabía manejar los sistemas de información, porque muchas veces me mandaban a aquellos lugares y tenía que, este, que buscar, no, eh, tuberías o, ah, estas, ¿cómo se llaman las, ah, válgame, el drenaje, las tapaderas de drenaje, no, este, ese no fue el nombre, y, pues bueno, no, este, ya voy a empezar un poquito con la, con la presentación ahora sí en sí, eh, como antecedente, eh, quiero mencionar esto, no, la, la ley de, de agua limpia, aquí, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, este, en 1948, se promulga esta ley, no, la ley federal de control de contaminación del agua, pero hasta los 1970 es cuando realmente se empieza a aplicar, y esto lo que hace es que empieza a considerar ilegales todas las descargas, eh, de contaminantes provenientes, a, provenientes de una fuente puntual a los cuerpos de agua, entonces, a partir de ese año, aquí en los Estados Unidos, empieza el boom de lo que son el tratamiento de, de aguas residuales, eh, ahorita hay una, hay un, es una oportunidad muy buena para trabajar en este rubro, porque en 1970, todas las personas que se capacitaron para empezar a trabajar en las plantas tratadoras, eh, realmente eran personas que tomaron de otros departamentos, a lo mejor, este, mecánicos, eh, personas que manejaban maquinaria pesada, ay, perdón, o más o menos con ese perfil, y ahorita toda esa generación ya se está jubilando, ahorita donde yo trabajo somos seis operadores, eh, todos tenemos una edad promedio aproximada de 35 años, diría yo, este, yo creo que somos de los, eh, cruz, ¿no? Este, bueno, no cruz, eh, grupos más jóvenes que hay aquí operadores, porque toda esa generación ya se está jubilando, entonces ahorita los, los salarios, eh, son muy buenos, eh, para trabajar, depende también de, eh, del horario, del lugar, pero en general esos son salarios muy buenos, este, bueno, ese es el antecedente, ¿no? La ley de agua limpia, eh, ahora, déjenme ponerles, eh, les voy a poner parte de mi trabajo, bueno, no, perdón, a ver, por acá tengo una, imagen que quería compartir, un poquito, ley, les voy a poner, ah, works, yo creo que va a ser esta, ok, mira, nada más para que se den una idea, este viene siendo, eh, el centro de la imagen que ustedes están viendo, pues viene siendo Denver, ¿no? Eh, la cuenca hidrográfica, la cual alimenta la ciudad, ¿para qué trabajo yo? La mayoría de las ciudades que ustedes ven en el mapa se llama Big Dry Creek, y esa, no hay en la imagen como tal, andaba buscando el shape, pero no la encontré, eh, más o menos, el paro de aguas, pues aquí lo pueden ver, ¿no? Más o menos desde aquí va, y viene bajando para acá, para el valle, ¿no? Este, les, les quiero enseñar esta imagen, porque es, es muy interesante, miren, la ciudad para la que trabajo yo, eso es Denver, la ciudad para la que trabajo yo se llama Northland, está al norte, viene siendo aquí esta, es una ciudad muy pequeña, en comparación con las demás, pero la planta tratadora está hasta acá arriba, viene siendo esta que está acá, no está en la ciudad de Northland, es muy interesante eso, está en otra ciudad, muy al norte, eh, esa planta se hizo hasta allá arriba, porque en aquel entonces, en los 1900, creo que 70, ah, pues de hecho, cuando se decreta la ley, eh, se construye esa planta ya con la idea de que la mancha urbana nunca la iba a alcanzar, ahorita está, se está llenando de casas, y ahorita se está teniendo muchos problemas con todas las casas que hay por aquí, son casos muy, muy bonitas, muy grandes, este, están teniendo muchos problemas por los olores, por el, las lagunas que manejamos acá en la planta tratadora, pero bueno, miren, acá les voy a la ciudad de Northland, usa, ven aquí este cuerpo de agua que está aquí, eh, ese cuerpo de agua, bueno, es un lago artificial que se creó con fines, eh, agrícolas, pero con el paso del tiempo se empezó a usar, este, para, aquí se llama la ciudad de Westminster, para, ahora sí que para la población, no, para potabilizarla, eh, y les quise enseñar esta imagen, porque como ustedes pueden ver, está muy lejos este cuerpo de largo, eh, de agua de la ciudad en Orlen, entonces aquí lo que hace esta ciudad con Orlen, se lleva a un acuerdo, ellos nos mandan agua, agua potable a la ciudad, y nosotros les pagamos esa agua con 10% de interés, pero con agua tratada, es decir, si, si nos, si usamos, saquen la cuenta, no, eh, 10 litros de agua de aquí, este lo vamos a pagar con 11 litros de agua tratada acá arriba, entonces es un convenio que se tiene con ellos, está muy interesante esto, porque ya, aquí el agua es muy cara, y prácticamente se está manejando, ya está como moneda de cambio para ciertas cosas, eh, a ver, déjenme ir a, ok, este, ahora les voy a enseñar unas imágenes, en la planta, este, para la cual yo trabajo, este, trata el agua por un proceso llamado, este, los activados, eh, déjenme ver si encuentro la, la imagen, es que son, son fotos, no me dejaron sacar fotos de la computadora, porque supuestamente no, no se puede, entonces ahí tomé, este, como que unas fotillos, eh, pues sin que me vieran, por eso se ven un poquito raras, eh, a ver, a ver la foto principal del proceso, bueno, parte de mi trabajo es, eh, ¿cómo les puedo explicar? Los microorganismos encargados de, de, de limpiar el agua en sí son las mismas bacterias que ya vienen en el caudal de entrada, entonces mi trabajo como operador es mantener las condiciones más óptimas para que esos microorganismos hagan su trabajo, este, lo más eficaz posible. Lo que hace una planta tratadora de agua, pues básicamente es lo mismo que sucedería en un cuerpo natural de agua, nada más, aquí lo hacemos artificialmente con la intención de acelerar el proceso mucho más rápido. En la planta donde trabajo yo ahorita, eh, se, se llama, híjole, es, es RT, se dice, es como tiempo de retención de los sólidos en el reactor, básicamente es el tiempo que duran los microorganismos en el reactor, eh, ahorita nosotros estamos manejando un periodo de ocho días, eso no, no lo pone nuestro jefe, dependiendo de, de si es tiempo de calor, este, o de frío, las bacterias son igual que nosotros, en tiempo de calor, pues andan muy activas, eh, se pueden comer todo lo que viene llegando, pero en tiempo de frío la actividad biológica se va para abajo, ¿no? No, eh, perdón, es que no encuentro la imagen que estaba buscando, pero bueno, yo creo que me voy con esta, a ver. Bueno, eh, parte de mi trabajo, como ya les mencioné, es, eh, mantener las condiciones adecuadas para los microorganismos, pero en sí, eh, todo se maneja, por así decirlo, por medio de, de un programa, se llama SCADA, SCADA, es un acrónimo que se usa para ese programa, y básicamente es un programa que se usa para monitorear todas las partes del proceso, eh, del tratamiento donde tengamos sensores, ¿no? Este, pues evidentemente la, la cantidad de sensores, eh, o de tecnología dependerá de la ciudad para la que trabajes, este, pero eso es lo que hace, es que ir a mi trabajo en la mañana cuando llego yo, es, me siento en la computadora y tengo que revisar todo el proceso primero por la computadora para ver este, si hay algo, alguna anomalía en el proceso de tratamiento. Eh, es que no encuentro la, la, la imagen principal, pero, ay, perdón. Pero bueno, para que se den una idea, eh, no tome la fotografía, eh, no sé qué, qué tanta formación lleven ahorita de, de, de tratamiento de aborraciduales, pero básicamente el proceso, las etapas del tratamiento de aborraciduales consta de cuatro, ¿no? Este, lo que viene siendo el tratamiento preliminar, eh, que básicamente no es más que el proceso en el cual quitamos todos aquellos materiales que pudiesen llegar a dañar el equipo aguas abajo, ¿no? Eh, el equipo serían pompas, válvulas, eh, no sé, hasta sensores o lo que sea, ese proceso iría en esta parte antes de que llegara el agua al reactor, digo, no tomé la fotografía, pero bueno, nada más para que se imaginen por aquí llegar el agua, llega ese edificio, después de que llegue ese edificio, de que le quitamos toda la materia inorgánica en sí, en teoría, el caudal debería de llegar a un clarificador primario, este, el, el objetivo de un clarificador primario exclusivamente es reducir la cantidad de sólidos suspendidos totales y la demanda bioquímica de oxígeno, más o menos la reduce entre un 60, 60% para sólidos suspendidos totales y creo que 30% para demanda bioquímica de oxígeno. Eso lo que hace es reduce la carga que va a llegar al reactor. Una vez que pasa por el clarificador primario, ah, bueno, aquí les voy a, este, perdón, se me fue esto. Nosotros, aquí en la planta donde trabajo yo, no contamos con un clarificador primario. ¿Por qué? Porque la cantidad de, ah, de veo que llega a la planta es muy baja. Entonces, por eso los ingenieros cuando diseñaron la planta, que tomaron en cuenta la población que había, ellos dijeron, sabes que ustedes no necesitan un clarificador primario, porque la cantidad que les está llegando a los sólidos suspendidos totales y demanda bioquímica de oxígeno es muy pequeña. Por acá tengo una, una, a ver, miren, es que acá tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pero aquí la ponemos. Miren, esta es la planta para la que trabajo, ¿no? Este, aquí sería el, el tratamiento preliminar. Aquí viene llegando el agua, aquí se le quita todo el material orgánico. De aquí baja, llega a esta caja que le llaman los gringos spirit box, que básicamente lo que hace es toda el agua que llega aquí, te la divide, digamos que te la homogeniza, por decirlo así, y de aquí te la envía a, ellos los llaman basins, no sé cómo se diga, no, pero vienen siendo los reactores. Aquí no se alcanza a ver muy, muy bien, pero básicamente esos reactores están divididos en tres partes. De donde está el puntero a la izquierda sería la zona anóxica. No, perdón, anaerobia. Y luego estos dos cuadritos que ven aquí es la zona anóxica y le sigue lo que viene siendo la zona aerobia. Ahora nos vamos a la imagen principal, esta para explicarles un poquito. Viene siendo lo mismo que está aquí, no, miren, aquí pueden ver. No sé, miren, aquí hay muchas variables que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Ah, ok, se me olvidó mencionarles. El caudal promedio de entrada a la planta es aproximadamente de tres millones de galones de agua por día. Algunas veces, por ejemplo, lo que viene siendo de lunes a jueves, el caudal es menor, porque son los días normales. Está en función el caudal. Déjenme enseñarles, por aquí tengo el hidrograma, es muy interesante. El hidrograma está en función de la actividad de nosotros, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Válgame si yo te lo vi. Ah, ok, miren, no se alcanza a ver muy bien, pero la línea azul viene siendo el caudal de entrada. La línea roja es el caudal de salida. O sea, acá tenemos las unidades, ¿no? Este son millones de galones por día. O sea, que a los gringos les encanta el sistema inglés. Y como pueden ver, estos picos que se dan aquí vienen siendo, coinciden a las seis de la mañana, es cuando empieza a llegar el caudal más fuerte. Siete más o menos a ellas de la mañana, que es por aquí. Y después de eso baja, aquí a los gringos tienen la comida fuerte, viene siendo como, bueno, lunch sería como de mediodía a una de la tarde, es donde se da otro piquito. Y luego ya en la noche, ¿no? Que es la última comida de ellos, que ya más o menos se da como a partir de, no sé, a las seis de la tarde se da otro piquito. Ya cuando baja el caudal, es prácticamente cuando todos están dormidos. Este hidrograma cambia en función de los días festivos. Es muy padre verlo, por ejemplo, cuando hay este, se me fue el nombre, el supertazón. Todas las personas están tomando cerveza, están en sus casas, están en sus bares. Entonces, este empieza a tener formas muy raras. Tenemos, por aquí tengo otro caudal. A ver, si lo tengo por aquí, hidrograma. En donde también monitoreamos lo que viene siendo el amoníaco de entrada. Y por ejemplo, ustedes, este viene siendo el amoníaco, miren. No se ve muy bien, pero es la línea verde, la única que está aquí verde. Ese es el amoníaco que viene llegando a la planta. Pues viene relacionado directamente con nitrógeno orgánico, orines y otras cosas. Pero bueno, también esos picos son enormes. Cuando, por ejemplo, son días festivos como Navidad, Año Nuevo, lo que sea. Nosotros nos podemos dar cuenta que las personas están en su casa. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, este hidrograma tuvo formas muy irregulares. Tuvimos muchos problemas en el tratamiento preliminar porque todas las personas en casa, nadie ni iba a trabajar. Todos tiraban todo por el retrete, todo llegaba a la planta. Entonces era, pues era un desastre, ¿no? No sé si, pues yo creo que allá en México también pasó la pandemia, la locura del papel. No sé por qué aquí todo el mundo también empezó a tirar papel por el drenaje. Y toallitas húmedas y todo eso, pues no se desintegra con el agua, ¿no? A ver, ¿qué más? Ahora, a ver, a ver, ¿qué más les platico? Bueno, volviendo aquí un poquito a la imagen principal del proceso, ¿no? No voy a, como es platico, nada más de experiencia, no me voy a meter tanto con el proceso, pero bueno, la primera parte en la que es la anaerobia, aquí es donde básicamente se trata el fósforo. En la parte anóxica es donde se trata, es donde se convierte la amonía en nitrógeno gas. Y en la parte aquí está, es donde tenemos el oxígeno aeróbica, es donde se convierte el amoníaco de nitrito a nitrato, pasa en esta parte. Y por ejemplo, aquí si se fijan, esa es la concentración de oxígeno disuelto que tenemos en los reactores. En la parte, está abajo, está fuera de servicio, por eso tiene números negativos y raros. Pero nosotros podemos controlar, por decirlo de alguna manera, la cantidad de aire que inyectamos a los reactores a través de las configuraciones. Como todo está, de cierta manera, pues, ¿cómo se puede decir? Tecnificado, por así decirlo. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? ¿Qué le dicen blog? Creo que es como soplador. Podemos manejar, por ejemplo, los set points del DO, del oxígeno disuelto. Lo podemos poner de 1.5 si queremos ahorrar dinero. O, por ejemplo, si sabemos que está llegando una carga muy grande de algo raro. No sabemos qué, pero nos damos cuenta de que los sólidos, la concentración de sólidos está subiendo. La demanda de oxígeno está bajando porque algo está haciendo que los organismos se consuman todo. Entonces, podemos aumentar, podemos incrementar el flujo de aire a los reactores. ¿Qué más tenemos por aquí? Por acá, miren, esos vienen siendo los sopladores, ¿no? Aquí se siguen las flechitas, inyectan el aire. Por acá abajo, estas cositas que tenemos aquí son mezcladores. Básicamente es como una turbina que lo que hace es que en las zonas anaeróbicas y anóxicas se mantenga toda la materia en suspensión al momento de llegar a la zona aeróbica. Las mismas burbujitas no se alcanza a apreciar muy bien aquí, pero ellos son como unos platitos con unas membranas arriba que lo que hace es que el aire te lo hace muy finito, en burbujas muy finitas. Y estas mismas burbujas te mantienen toda la mano, todos los sólidos en suspensión hasta que salen del reactor. Tenemos acá abajo estas, se les llaman, MLR pumps, creo que es como licor mezclado, algo así se le dice, creo. Esto es lo único que te hace, te recircula todo lo que tenemos aquí en el reactor, ¿no? Te lo vuelves, si siguen las flechitas, te lo vuelve a inyectar a lo que viene siendo la zona anóxica. Ahora, algo interesante aquí del reactor es que, por ejemplo, las mismas bacterias trabajan en ambas zonas. Las más representativas son las bacterias facultativas. Estas tienen la cualidad de que, por ejemplo, si están en la zona aeróbica donde hay oxígeno, ellas como fuente de oxígeno van a agarrar el oxígeno disuelto que está ahí. Si las mismas bacterias las mandamos a la zona anóxica, lo que van a hacer aquí anóxica, pues es sin oxígeno. Ellos como fuente de carbón van a agarrar el DBO que viene llegando a la planta y como aquí no hay oxígeno, lo que ellos van a hacer de las moléculas de nitrato y nitrito van a tomar ese oxígeno y así es como de cierta manera tratamos esa zona. Entonces, por eso es importante mantener esta zona libre de oxígeno para que las mismas bacterias facultativas hagan su trabajo acá. ¿Cómo andamos de tiempo? Voy un poquito más rápido. Bueno, aquí en este lado tenemos lo que viene siendo la concentración de sóleos disueltos. Híjole, ¿cómo se les dice? Yo les dice mix liquor, que sería como un licor de... No sé, pero básicamente son los sóleos suspendidos totales que tenemos en los reactores. Voy más rapidito. A ver... Miren, por ejemplo... Tienes una pregunta. Sí. Disculpe, para los sólidos, ¿ustedes los utilizan en alguna otra cosa o nada más se dedican a hacer el proceso? O sea, como que los reutilizan o nada más se quedan con eso. Mira, por ejemplo, el tratamiento... Si quieres, déjame llegar aquí al permiso, mira. Y te lo explico un poquito mejor. A ver... Ay, ¿dónde lo tengo? A ver si está aquí. Permiso, permiso, regulación. Mira, el permiso es el... Ahora sí que es la Biblia de nosotros. Es la que nos dice... No es como la norma oficial mexicana, ya. Mira, aquí los permisos son individualizados para cada tipo de descarga. Nosotros en la planta descargamos el agua para siete zonas diferentes. Una de ellas es... Mira, acá... Bueno, así me... Una de ellas se descarga a un dique. Esa agua se usa para uso exclusivamente de riego agrícola. Entonces, los parámetros que tenemos... De parámetros de descarga que tenemos para esa... Perdón, perdón, no me lo dejé. Para esa descarga son diferentes a los que tenemos para la descarga del río. Ahora, mira. Básicamente, el proceso de tratamiento que hacemos nosotros... Nosotros es para tratar amoníaco. Bueno, es TIN, que viene siendo nitrógeno inorgánico total. Perdón, es que están al revés las letras. Que básicamente es amoníaco, nitrito y nitrato. Sólidos suspendidos totales. Y la demanda bioquímica de oxígeno. A grandes rasgos, eso es. Lo único que se libera, por así decirlo, del tratamiento es el nitrógeno. ¿Cómo? Este... Pasa de ser este amoníaco a básicamente a nitrógeno gas. Así lo sacamos del proceso. El fósforo, el fósforo no sale. El fósforo no lo podemos desintegrar. Ni la única manera en la que sacamos el fósforo del proceso es a través de los lodos. Perdón, de los lodos o los sólidos. Entonces, una manera de controlar el tiempo de tratamiento de los sólidos que tenemos en el reactor es sacando... Híjole, es que... Sacando cierta cantidad de sólidos por día. Nosotros como operadores, al final de nuestro día, determinamos la cantidad de sólidos que hay en el sistema. Determinamos la cantidad de sólidos que necesitamos para mantenerlos específicamente al tiempo que nos dice nuestro jefe o que determinamos que es el correcto. Y para llegar a esa cantidad, pues sacamos los cálculos y decimos, ok, entonces necesitamos sacar tantas libras de sólidos por día. Y lo que hacemos, lo hacemos, se llama WAS. Es a Wasting... Perdón, es como... No sé, pero le dicen WAS en inglés. No desconozco la palabra en español. No sé si eso contesta tu pregunta, más o menos. Sí, sí, sí. Gracias. Ok, bueno, muy rápido. Al permiso ya para terminar, porque creo que ya me estoy pasando un poquito. Where's on the stuff? ¿Qué es esto? No me voy a cerrar. Creo que ya la está la cerré. Pero bueno, aquí está, aquí está. Parece ser que aquí está. Miren, aquí rapidito. Esos son los límites de amoníaco. La norma oficial mexicana te maneja nada más un número para todo el año. A nosotros el amoníaco varía dependiendo de la estación del año. Este número lo determinan ellos, no nosotros, sino el Estado. Nosotros participamos en un muestreo que se hace una vez al mes entre tres ciudades. Esos datos se suben a una base de datos y ellos modelan, van metiendo todos los datos y van como que modelando el caudal para predecir cuáles son los parámetros más normales del caudal. Bueno, en este caso de los nutrientes o contaminantes, como lo quieran ver. Entonces, en base a ese programa, ellos nos dicen, ok, para enero ustedes van a tener un permiso. Este es un promedio del mes de 16 y el máximo diario va a ser de 19. ¿Qué pasa si un día a lo mejor en enero le pegamos un 20 al día? No pasa nada. El Estado nos da chance de, ok, nos da chance de muestrear más para poder bajar ese promedio. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, el amoníaco es dos veces a la semana, ¿no? El BOD es una vez a la semana y los límites son 30 a 45. Son mucho más bajos esos valores que los de la normatividad mexicana. Y no sé si, bueno, si han escuchado un poco todo el ruido que causó, que bajaran los límites de la normatividad a los límites nuevos. Pero aún así, siguen estando súper altos en México. O sea, están muy bien. Tenemos que más metales, aquí rapidito. Y otra cosa que va a meter, bueno, que ya metió la normatividad mexicana, va a meter, es esto. Aquí se le llama wet test, que básicamente es el acrónimo para, es un examen de toxicidad. ¿Qué es lo que hace este examen? O prueba, nosotros llevamos una muestra de agua a un laboratorio. Ellos lo que hacen es, usan organismos indicadores. Es un pececito, no recuerdo el nombre, y otro como un tipo crustáceo chiquitito. Ellos lo que miden es si sobreviven, si se reproducen, si no se reproducen, no mueren, pero están ahí nada más, y comen o dejan de comer. Y en base a estos resultados, nosotros saben que su agua pasa o no pasa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que sí, rapidito, pues a grandes rasgos, eso sería todo. O sea, tenemos, aquí en el permiso viene todo. O sea, dicen, por ejemplo, la capacidad de diseño. Miren, aquí dicen, la planta tratadora tiene una capacidad de diseño para trabajar hasta de 4.2 millones de galones por día. En caso de que llegáramos a acceder un día a este límite, el mismo permiso nos dice que tenemos que mandar una carta donde estamos expresando que ya vamos a tomar cartas en el asunto, que a lo mejor ya se están pagando estudios para hacer una optimización de la planta, y bla, 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 y básicamente eso es todo. No sé, yo creo que ahí le dejo, y dejo espacios para preguntas, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. A ver, Miguel. Bueno, pues, muy interesante realmente, maestro, escucharte. Es realmente todo un proceso muy complejo, muy interesante de ver a lo que se dedica la gente, digamos que en el mundo real. Entonces, nos quedan ahí todavía algunos minutitos. De veras me gustaría que los alumnos participaran, que alzaran la voz, que hicieran algún comentario. Entonces, como siempre les digo, si quieren hacer algún comentario y escribirlo, yo lo puedo leer acá en el chat, o si por otra parte quieren participar de su viva voz, lo pueden hacer. Si quieres, déjame mencionar una cosita que a lo mejor les puede interesar. Yo en el trabajo en el que estoy, me pagan dependiendo de las licencias que yo tengo. Yo ya alcancé la licencia más alta, la alcancé prácticamente en cuatro años, y pues ya estoy ganando lo más que puedo ganar ahí. Me tomaron en cuenta los estudios de la maestría para acortar mi experiencia. Hay dos formas de llegar a esa experiencia para calificar, para poder aplicar para hacer el examen. Ya depende de la persona si lo pasas o no. Pero hay dos maneras. Una es con años de experiencia y la otra es con experiencia. Y aparte con las materias que llevas tú. Si las presentas aquí, yo lo que hice... Usé el CARDEX de la maestría. Usé este también el CARDEX que tenía de la licenciatura. Me las mandé, me hicieron el favor. Me ayudaron de mandarlas a la Facultad de Filosofía y Letras. Me hicieron como la... No sé cómo se llame, transcripción o lo que sea. Y eso fue lo que usé aquí. Y me las validaron todas las materias. Bueno, las materias referentes a hidrología, química y todo eso. O sea, no sé, nada más para que lo tomen en cuenta. Si en el futuro les interesa, no sé, probar. Fuera del país, digo, la formación que tenemos es valia, digo, donde andemos. Qué buena onda. Dicen... ¿Quieres comentar algo, Yoselin? Sí, sí. Sí, tenía una pregunta. Adelante. Maestro, otra pregunta. Los lodos que ustedes sacan, le dan otra utilidad. Por ejemplo, utilizan el biogás que se genera para dar energía dentro de la misma planta de tratamiento o algo así. Mira, esta planta tratadora de aguas residuales no tiene biodigestores. Lo que tenemos nosotros para estabilizar los sólidos son lagunas. Mira, acá tengo... Casualmente, toma estas fotos, fíjate. Este es el reservorio donde mandamos toda el agua tratada. Tenemos varias opciones nosotros para... Este reservorio tiene una capacidad de 1.3 millones de galones. Es inmenso. El agua que tratamos, cuando no la descargamos al río o la destinamos a riego, la guardamos como un banco. Y cuando nos piden, es cuando la soltamos. Todo está bien monitoreado. Y las lagunas que te menciono, híjole, no están acá. Pero mira, tenemos unas lagunas donde dejamos los sólidos para que se estabilicen. Una vez que se estabilizan, lo que hacemos es... Esta manguerita está... Hay como un tipo barquito en una laguna. Ahorita lo que está haciendo, está como escarbando el fondo donde están todos los sólidos. Los saca, los pompea. Y por esta línea donde ustedes están viendo de tubo de PVC, acá arriba lo capturan, lo que vienen siendo estos camisitos con tipo pipas. De aquí a los lados tenemos una zona agrícola. Y lo que hacemos ahí, los sólidos se utilizan, se inyectan al suelo. No tengo fotos, pero se inyectan como tipo tractor. No sé si sean como de zona agrícola. Pero con un tipo tractor, con una rastra atrás y con unas mangueritas, van abriendo los surcos y la manguera va inyectando los sólidos. Y pues básicamente son sólidos muy ricos en fósforo y en otros nutrientes. Pero básicamente fósforo. Y para eso... Sí, adelante. No, dígame, dígame. No, no, se tienen que hacer muchas pruebillas como de metales y de varias cosas. Creo que hay como algún tipo de limitante para esos cultivos. Creo que se usan exclusivamente para cultivos que se usan para ganados. O sea, como, no sé, zacates o maíz. Pero creo que es exclusivamente para ganado. Creo que también la normatividad... Hay una rama también totalmente muy completa que se dedica específicamente a los sólidos, biosólidos. Bueno, acá hay también otras personas que quieren hacer algún comentario. Todavía nos quedan ahí algunos minutitos. Laura Castillo, ¿estás ahí, Laura? ¿Puedes abrir tu cámara, por favor, para verte? Si no se puede, pues no hay problema. Sí, pero sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me llamó la... Bueno, primero que nada, me gustó mucho el tip de las entrevistas de trabajo, de buscar las preguntas clásicas que hacen. Y es un buen tip. Y me llamó la atención cuando dijiste que batallan mucho por el agua. O sea, ¿es porque casi no hay fuentes superficiales o los subterráneos muy escasos? No, fíjate que aquí a diferencia de lo que pasa, pues, en Chihuahua, ¿no? ¿Dónde somos? Está aquí yo creo... No sé los porcentajes, pero por tirar así un número, te aseguro que más o menos el 90% del agua que se utiliza aquí es superficial. Todavía viene de las montañas. Aquí no sé mucho, pero por ejemplo, el ciclo hidrológico es padre porque ellos lo estudian desde el punto de vista de la nieve. Por ejemplo, ellos miden la cantidad de nieve que hay en las montañas. Cuando pasa la época de lluvia, no necesariamente pasa la época de abundancia de agua, ¿no? Porque ellos más bien como que toman en cuenta cuando el hielo se derrite, baja y hay como que tipos de hielo y todo eso. Pero ahorita hay como que un... Pues el mismo movimiento que está pasando, la problemática que está pasando ya en México, como la que pasa allá en Nuevo León, Monterrey, ¿no? La que pasa en Chihuahua con la presa. Ahorita aquí en California, bueno, allá en California hay un problema muy grande de escasez con el agua y yo creo que aquí lo que está pasando es que todos los estados están como alineando, ya se están preparando esa problemática. Aquí están fomentando mucho ya los jardines serófitos, ¿no? Los que se usan en Chihuahua, ¿no? Como esos yucas, ¿no? Mesquites y todo eso. No serófitos como tal, pero aquí la cultura gringa es muy amante de tener esos jardines abundantes, ¿no? De zacate, no sé, de todo tu patio, ¿no? Todo el frente. Y yo rento, pero las personas que tienen ese tipo de jardines siempre se quejan de la cantidad de dinero que pagan por el agua. Hasta cierto punto, hace tiempo escuché aquí en ciertas ciudades para lo que es la cosecha del agua, ¿no? Ya ves, pones tu sistema de captación de agua en el techo y lo que sea. Una ciudad que nada más te dejaba tener hasta determinada cantidad de agua capturada en tu casa. ¿Quién va a monitorear eso? No sé, ¿no? Pero te digo, ya están tomando cartas en el asunto aquí con todo ese rollo y cada vez se escucha más lo del agua. Yo creo que es solamente cuestión de tiempo de que llegue aquí la crisis. Y aquí llueve, ahorita es temporada, empieza la de nieve, neve ahorita en la mañana, pero aún así se suena mucho lo del cuidado del agua acá. Gracias. Es interesante eso que dices del ciclo hidrológico con la nieve, porque pues uno acá en Chihuahua siempre pura, dependemos de la lluvia y saber que en otros lugares dependen de la nieve es interesante también. Sí, mira, así como paréntesis, a nosotros nos mandaron un día a la parte alta de la cuenca. No sé cómo, no tenemos seguimiento con el Departamento de Derechos de Agua, pero fuimos a apoyar para limpiar lo que viene siendo una toma de agua. No sé, se abre y se cierra a determinada época del año, pero es muy padre porque vamos allá arriba y es caminar con tus zapatos de nieve porque pues te hunden, ¿no? O sea, no sabes qué tan profundo es eso y precisamente es para eso. O sea, te digo, no sabes tú si alguien realmente vigila esas cosas, pero la gente aquí se toma muy a pecho todas esas cosillas. Y así tengo muchas, fíjate, historias, pero ya se está acabando el tiempo. No sé si tengan más preguntas por ahí. Sí, por acá veo que la alumna Dayana Nevares está con la mano levantada. ¿Puedes abrir tu cámara, Dayana? O no puedes. No sé realmente si me veo o me escucho porque esta es una cámara prestada. Sí, te escucho. Sí, ok. Tuve que llegar tardecito a la videollamada, entonces realmente no sé si se haya tomado en cuenta esta pregunta a lo largo de la presentación, pero por ejemplo, tengo varios conocidos ahorita trabajando en Estados Unidos. La mayoría de ellos son nacionalizados, son americanos. Entonces, uno de ellos me comentaba la situación de tener que revalidar el tipo de estudios. Entonces, en este caso, en el suyo, maestro, por ejemplo, cómo había sido si primero observar la vacante, luego ver qué materias se pueden, cómo acceder a la vacante, o si tenía que hacer primero una situación como de que revalidación completa y posteriormente enfocarse. Sí, mira. Sí, sí, sí. Primero que nada, depende para dónde vayas a aplicar. Primero leer como la descripción de la aplicación. Por ejemplo, aquí si aplicas para gobierno federal, gobierno federal te maneja, o sea, te dice que dependiendo de tu experiencia o el grado de estudios va a ser tu paga, ¿no? Y por ejemplo, te dice grado 1. Digamos que se maneja el 1 al 10. Grado 1, personas con un año de experiencia haciendo esto o egresados que hayan llevado esas materias y te especifican, ¿no? Pum, 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 cuatro, o tres, ¿no? O cinco. Y luego ya al final te dice, si eres extranjero que quiere aplicar para esto, te pone las bases. Y para ese tipo de trabajos te dicen, nada más hay tres o cuatro instituciones que son las encargadas de revalidar las materias. Te vas a esas tres o cuatro instituciones, lees como que todas las bases que hay ahí y dependiendo de esos criterios es... Para ciertos trabajos ellos deciden si toman o no toman en cuenta las materias. Ahora, otra cosa es para estudiar. Para estudiar, estudiar yo creo que es donde sea, nada más que si tienes que ir con estas instituciones que te digo oficiales, que son las encargadas como de hacerte esta conversión o lo que sea, no sé cómo se llame, perdón. Pero ahí te especifican que nada más... O sea, no es como que yo le pago a una persona para que me haga una transcripción de español al inglés. Tiene que estar como de balada por estas, te digo, no sé cómo llamarles. Ahora, yo, en el que yo apliqué, a mí nada más me pedían materias que fuera a nivel universidad, materias relacionadas con el agua y nada más. O sea, yo por eso no me metí en tantas broncas como de buscar a estas intermediarios que hay y que mandas tu, tu, este, tu cards o tu, no sé cómo se llama, de las materias y todo eso. No sé si eso más o menos contesta la pregunta. Sí, es que, por ejemplo, uno de ellos es ingeniero geólogo y cuando decía él, tengo la oportunidad de revalidar o de igual manera yo entro directamente como geólogo en vez de ser ingeniero y era como que de repente me daba esa cuestión dudas de cómo seguir con la continuidad de tener un título o de que yo tengo esto que me avala. Pero sí, supongo que... Es que es la otra cosa. Por ejemplo, aquí los gringos manejan dos, no lo entiendo muy bien, pero es el Bachelor's, que es... Pues yo lo tomo como el equivalente a una carrera de cuatro años y es el otro que se llama... Ay, perdón, algo de asociados, pero que no es el Bachelor's, es como un minor. No, fíjate, o sea, sí es, pero el minor es como la... Sales de tu carrera y digamos, por tomar la analogía, la maestría, sales con tu título de, digamos, no sé, de hidrólogo y el minor puede ser lo que sea, puedes hasta ser un minor en español. Yo conocí un geólogo que era un minor en danza. O sea, fíjate. No sé, se me hizo muy interesante conocerlo y te digo, porque a mí me ha tocado, porque aquí cuando hablan de ingenieros sí he notado que hay como un... Caray, es mi ingeniero y porque yo, pues cuando les digo, no, ¿qué estudias? Les digo, pues maestría en ingeniería y bla, bla, bla. Y se quedan como que, caray, oye, ingeniería. Aquí hasta los mismos ingenieros aquí cuando egresan tienen como un tipo de examen para, no sé, para acreditar que eres ingeniero si pasas ese examen. Es como que, es muy raro acá, te digo, es rarísimo. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. También por acá tenemos una pregunta de la alumna Fernanda Estino. Ya estamos por terminar. Yo creo que un par de preguntitas más para respetar el tiempo de todos y del ponente y de los alumnos, pero bueno. Sí, yo no tengo problema. Bueno, Fernanda. ¿Puedes agradecerle, por favor? ¿O no puedes? Sí, por el momento no. Ah, ok. Por el momento no. Bueno, bueno, dale, pues adelante. ¿Sería su tiempo? Y la pregunta es la siguiente. Ahorita comentó que hay veces que se presentan cargas extrañas y que pueden llegar a modificar ciertos valores en el proceso de tal manera que lo puedan manejar, pero existe alguna manera en que se puede determinar el origen de esa carga extraña? Mira, esa es una pregunta muy buena. Fíjate, por ejemplo, aquí, a ver si tengo la... Lo voy a platicar. Por ejemplo, aquí se llama... Cuando trabajas para una ciudad, los departamentos se viven en cuatro. Es departamento de obras públicas, departamento de distribución del agua, que es como drenaje y todo ese. No, no es cierto. Distribución es agua potable, perdón. Collections le llaman que viene siendo horas y drenaje y tratamiento de agua, residual y potable. Ahora, la primera línea de defensa para el tratamiento de agua residual es una... Le llaman IP. Los gringos usan muchos acrónimos. Yo no sé qué sea, pero es algo así como que preventivo de no sé qué. Y es la persona encargada. Yo lo hice unos días. Esas personas van a... Son las que se encargan de monitorear todas las descargas industriales. Las plantas ahora sí que maquiladoras o industriales aquí deben de tratar sus aguas, ¿no? ¿Para qué? Pues para meterlas al sistema de drenaje con la calidad de agua de drenaje. Entonces, se supone que desde ahí debe de haber un control. Te digo, nosotros, ahí me ha tocado una vez pasó un evento pues como que medio gracioso porque una persona en la zona industrial, una persona nueva, no sabía qué hacer con un tipo como de jabón y él lo que hizo pues tiró un tambo de jabón, por así decirlo, 200 litros lo tiró al drenaje y cuando llegó al drenaje llegó a las estaciones de, le llaman aquí los gringos lave station que es cuando llegas a, los ingenieros civiles deben de saber el término, cuando llega el agua por gravedad, para poder subirla a zonas más altas pues la pompa y la levanta para que el agua siga bajando. Entonces, ese sistema empezó a fallar porque el jabón mandaba como lecturas falsas, nos empezó a hacer espuma, mandaba lecturas falsas y nos hablaron para decirnos que iba a llegar a la planta y cuando llegó a la planta pues llegó un caudal así de pura espuma. Lo bueno fue que pedimos la hoja de, la hoja de datos, perdón esta, de los datos técnicos, ¿no? del contaminante donde ahí te viene y te dice todo, de ahí sacamos que era orgánico y las bacterias se lo comieron, no pasó a más. Lo único que sí fue que pues había jabón por todos lados, ¿no? Pero sí, es muy difícil a mí me tocó, mira, a ver si tengo aquí la, mira, esta imagen que está aquí, la línea rosita que está aquí es el oxígeno disuelto en el reactor. Ahorita lo tenemos a 1.8 a 2 partes por millón, algo así, ¿no? Si te fijas, este sub y baja normal, ¿no? Es donde está como modulando el soplador, empieza a modular y luego de repente si te fijas aquí empieza y se va para abajo, ¿no? Y baja y se queda. Ya que hay una línea, esta línea verde que está aquí son los amperes, por así decirlo, del motor del soplador. Entonces, aquí el soplador se fue hasta arriba, se fue a jalar al 100%, estaba mandando todo el aire que podía mandar y si te das cuenta aquí, o sea, el deo nunca subió, ¿por qué? Porque había algo, yo estaba de guardia ese día, estaba aquí en la casa y me hablaron para que fuera allá porque estaban las alarmas sonando de la planta de que estaba pasando algo raro y lo único que hice fueron tomar muestras de agua, sigue un protocolo que tenemos ahí y me quedé hasta que el deo si ves aquí, mira, volvió a subir, se estabiliza y otra vez se queda más o menos como a los dos y ya cuando llega el encargado del laboratorio le platicó todo eso y siempre me dice la misma, me dice, ¿sabes qué? me dijo, es que son mil cosas las que pueden ser, me dijo, podemos mandar la muestra y pagar 10 análisis, 50 análisis, me dijo, pero dice, puede ser o le pegamos o no y ha pasado eso, muchas veces algo llega y no sabemos qué fue y lo único que hay que hacer es nada más es monitorear los organismos, que no sea algo tóxico y que los mate, mientras ellos puedan con lo que está llegando, pues es como echarles porra nada más. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más que quiera hacer algún otro algún otro algún otro comentario? porque si no, yo sí tengo y como yo, yo siempre tengo muchas preguntas. Ahorita maestro nos 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 preguntaba, yo tengo la duda del cochino dinero, ¿cuánto? Más o menos ¿cuánto es lo que se gana? No, ojo, no, no estoy preguntando cuánto gana el maestro Sergio Enrique, sino normalmente en esos puestos, digamos, en las plantas tratadoras, no sé, de aproximadamente de tanto a tanto en estos puestos, así un... Mira, te voy a... Así, yo sin decir nada, mira, aquí está, a ver, quería una de Westminster. Westminster. Mira, esas son las que están ahorita, nada más les puse para eso. Mira, para empezar, dice, la ciudad de Westminster te ofrece un bono de dos mil dólares a todos los empleados nuevos, dice, de entrenamiento o nivel cuatro. Y luego dice, a mí me dan un bono extra por ser bilingüe. Yo no digo que hablo inglés, pero bueno, este... Si llevan clases de inglés, échenle ganas, porque yo pensé que nunca le iba a usar y... A ver, ¿dónde están los salarios? Díjole, es que por aquí estaban. Pero bueno, son salarios, te digo, dependiendo del nivel, puedes empezar ganando de 18 la hora hasta 30 horas la hora o más. Ese es más o menos el rango, dependiendo de cómo vayas entrando. Igual acá, la vida es muy cara acá, ¿verdad? Pero digo, no es lo mismo que te queden aquí, no sé, mis dólares, que te quede aquí 30% de tu sueldo que te quede en México. Aquí sí se... Pues rinde un poquito más. Pues ahora resulta que nada más yo soy el único interesado en el cochino dinero y nadie más pregunta. Bueno, nada, mira, aquí dice, mira, ahí saquen las cuentas ustedes. Ese es el rango por año. De 50 mil a 72 mil dólares al año. Ok, ok, ok. Y te digo, ahí le pueden buscar ustedes de todas las áreas si quieran, biología, técnico, biología, de todo. ¿Alguien más que tenga algún, alguna última duda, algún último comentario antes de finalizar? Miguel, creo que te faltó leer una pregunta de Alba. sí, es verdad, es verdad, sí, gracias. Bueno, acá está preguntando Alba, Alba Durán, dice, buenas tardes, muy interesante el tema. Quisiera saber qué cantidad de agua tratan por día aproximadamente y en qué sectores se reutiliza de esta agua. Ok, eso en el promedio de entrada son 3 millones de galones por día, a lo mejor el fin de semana hasta 3.5. ¿En qué se usa? Se descarga una parte, yo creo que el 80% de lo que se trata se descarga otra vez al río, se llama Big Dry Creek y de ahí corre aguas abajo y aquí lo agarra Denver y ellos lo meten a su proceso, lo tratan y otra vez lo sacan al río y así se va más abajo, todos lo van usando al lago. Nosotros lo bueno es que somos cabecera de cuenca entonces nos toca agua de primer uso. Muy bien, muy bien. Bueno, veo que tienes la mano levantada, yo no sé si la dejaste ahorita levantada o sí. No, la acabo de levantar. Ah, adelante. Es que tengo un problemita con esa pequeña frase de que yo no me siento bilingüe, pero parece ser que sí. Entonces, no sé realmente cómo está la situación con el inglés técnico. Es algo que también he comentado bastante así como que ay, pues puedo tener una conversación para pedir una hamburguesa, pero no es lo mismo decir voy a hablar sobre químicos o procesos y con esa cuestión qué tan qué tan complicado es el principio o Pues sabes que o sea, sí es complicado, pero por ejemplo te digo, ese truquito de las preguntas para la entrevista funciona y funciona padre. Antes de eso, fíjate, la primera entrevista que tuve fue por teléfono y lo que hice fue como un diagrama de flujo en la pared. Hice todas las preguntas así con todas las posibles respuestas y todo eso y eso me hizo como que pasara a la parte 2 de la etapa de la entrevista. Pero yo en todas las entrevistas fui sincero y les dije, ¿saben qué? Pues yo estoy atendo con el inglés, bla, bla, bla y si me dan la oportunidad pues van a ver que sí puedo. Y ahorita en el trabajo donde estoy ellos saben que el inglés no es muy fuerte. Digo, pues todos son hay chavo que es de las Islas Canarias pero pues todos son todos son gringos. Entonces ellos saben cuáles son como que mis fortalezas y mis habilidades y por ejemplo cuando hay como tours o algo así pues ellos saben de que no me van a poner a mí porque yo si me pongo nervioso en inglés se me fue, se me fue. Y te digo y hay cuestiones así de que por ejemplo a mí todavía me da un poquito de miedo cuando me toca trabajar solo y me hablan por teléfono porque aparte del inglés o sea es el acento de ciertas personas. Por ejemplo aquí los tonitos de las personas pues sin ser sonar racista o algo así pero hay afroamericanos que hablan como que más más tumbadón o personas también te digo de todo y yo sé que mi inglés ha de sonar igual pero como que yo ya le tengo cierto oído a ciertas cosas y por los tecnicismos te digo hay cosas que de repente yo les digo así en una junta al gringo oye ¿qué quiere decir esto? o sea hay cosas usan demasiados acrónimos o sea para todo y les pregunto ¿qué significa esto? y me dicen pues no sé así me lo enseñaron y hay cosas pues que se van aprendiendo la marcha no sé ok muchas gracias de nada bueno pues vamos a finalizar esta sesión realmente ha sido muy enriquecedor muy interesante escucharte maestro con esta con esta sesión finalizamos este foro de estudiantes de empleadores y de egresados que realiza la facultad de ingeniería no sé si tengas algún último comentario alguna última sugerencia algún último tip que quieras darle a los es pues ok no pues sería nada más inglés yo creo que el inglés ya es indispensable aunque sea a un nivel muy bajito pero sí o sea sí se requiere el inglés qué más qué sería no sé cualquier día yo me tocaron cositas de por ejemplo ahorita que dije cómo no lleve ese curso no sé tuve la oportunidad de tomar cursos cortos o lo que sea cuando tengan la oportunidad de tomar no sé talleres o lo que tómenlas porque nunca saben cuándo bueno saber esas cosas yo ahorita por ejemplo yo para cuestiones de electricidad nunca ha sido mi fuerte y mi trabajo yo creo que el 30% de eso tiene que ver con eso me arrepiento mucho de no haber puesto atención en las clases debido a haberlo hecho digo afines a eso y pues no ya sería todo Miguel en caso de que alguien quisiera no sé preguntarme o contactarme después les puedes proporcionar mi correo y me pueden mandar un correo o algo así y les puedo contestar también bueno pues ahí está si alguno de ustedes está interesado en irse a Colorado en ir a hacerle compañía acá al maestro Sergio yo creo que estará feliz de la vida de recibir por allá algún paisano y más si es de si es más si es de Kihuahua y de la maestría entonces pues con esto vamos vamos por finalizado esta este evento a todas y a todos a todas y a todos los integrantes las personas que estuvieron a lo largo de toda la semana escuchando oyendo participando interactuando con los ponentes mi agradecimiento y mi reconocimiento entonces con esto con esto finalizamos siendo las 6 con 17 de la tarde del viernes 28 de octubre de 2022 a nombre de la Secretaría de Investigación y Postgrado me permito finalizar este evento muchas gracias y hasta la próxima salen